...sin precedentes en la historia, que a un equipo le llamen cinco y que los cinco sean defensas. Miren la convocatoria, está Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, Christopher Meléndez que entra en lugar de Andy Nájar, Omar Elvir y Diego Rodríguez. Cinco defensas. Aquí me parece un poco una exageración, pero igual. El tala lectura que ha tenido el bolío Gómez de lo que necesitaba fortalecer la parte defensiva del equipo para jugar ese partido contra Panamá, el tema de Andy Nájar es lamentable, porque el empresario y él se pusieron de acuerdo con la Federación de Fútbol en el sentido de no venir. Argumentan que el jugador está propenso a lesionarse y que para evitar que pueda recaer con las lesiones que tanto han perseguido a Andy Nájar, deciden que no venga al partido. Para mí la Fena Fútbol debería exigir que este jugador Andy Nájar venga, así como exigieron que viniera Romero Kioto. O sea, le hablaron a Gerardo Ramos, el gerente de la Fena Fútbol, el empresario. Tengo entendido que antes que Gómez difundiera la nómina, ya habían solicitado que Nájar estuviera ausente. O sea, los del DC United, antes de que se difundiera, le digo, miren, no lo llamen porque mejor está el... Igual, hoy va a jugar. Andy Nájar va a jugar hoy, tiene un partido clave en el DC United. Pero si él está convocado y juega hoy con el DC United, el DC se expone a una multa. Si no juega, lo entendemos. No, porque la Fena Fútbol puede aceptar desbloquearlo. Desconvocarlo. Al desbloquearlo o desconvocarlo, entonces el jugador queda libre para poder jugar los partidos con el DC United. Ese es el tema que digo que él debería venir, así como vino Rommel Kioto, que estaba lesionado. Y estaba lesionado. Y vino Rommel Kioto, la Fena Fútbol lo atendió. Porque si vamos a caer en el tema de los representantes, de los empresarios, los empresarios a veces no quieren que le convoquen a los jugadores en ciertos momentos. Porque Nájar es un hombre titular de la selección. Para mí la habilidad de Nájar, su buen momento, no es para prescindir de él. A pesar de que ahora tengas a Rommel Kioto y tengas al Chocolo Sano. Para mí es un error no tenerlo. Sobre todo por la escasez de laterales derechos que tenemos. Solo queda Kevin Álvarez más alguna improvisación que se puede hacer con Christopher Meléndez o con el propio Marcelo Pereira. Pero no estamos para improvisaciones. Estamos al borde. Honduras hoy, para ser francos, su posibilidad es el repechaje. Pensar en entrar directamente a los tres, yo sinceramente lo veo muy lejano. Y sin margen de error. Sin margen de error. Tiene que ganar dos partidos de noviembre. De los centroamericanos, solo Panamá podría aspirar a mirar con cierta apetencia ese tercer lugar. Correcto. Pero relativamente, porque lo puede bajar Honduras el viernes. Sí, lo que pasa es que Panamá después va a jugar Honduras para San José y Panamá juega en casa. Contra el Salvador. A puertas cerradas. De acuerdo, pero Panamá es un equipo que podría volverte a tomar ventaja si vos no aprovechás los dos partidos de noviembre. ¿Y del Olimpia quiénes están? Vamos a ver. ¿Mengíbar, el portero? ¿Mengíbar? Sí, de la zona defensiva no hay nadie. No, son tres. Nadie. Pinto, Rodríguez y Mengíbar. Rodríguez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. Son los tres del Olimpia. Sí, porque es que ha regresado Alfredo Mejía a la convocatoria de Levadiaco de Grecia. Lo han convocado. Sí. Vuelve también a la convocatoria Jonathan Rubio, Chocolosano. Ryan Acosta ahora es suplente en su equipo de la MLS. Sí, sí, sí. Que ya está eliminado, por cierto. Que está eliminado. No es que pues están eliminados. Ya deberían venir estos jugadores, ¿no? Ok. Y hay uno de maratón que es Arriaga, ¿no? Se confirmó a Kevin Arriaga. Sí. Bueno, que igual no puede jugar con maratón porque está suspendido. Ah, no, en el juego de con Cacá porque lo escucharon. Aquí lo bueno de todo esto es que no por complacencias periodísticas, ni del público, ni del gusto de nadie, sino que son jugadores que considero que tienen nivel para estar en la selección. Vuelve Rubilio Castillo, que ha hecho una buena temporada en Bolivia con su equipo, el Royal Party. Desde la última. Y Rubio, que... ¿Por qué fue que lo cachindearon el otro día, Rubio? Se me fue como una bronca con público al final de un partido, sí. ¿No fue que jugó mal? No, no, la gente lo cuestionó. Un colega boliviano nos mencionaba, es argentino pero vive en La Paz. No, la gente de Santa Cruz de la Sierra, los fanáticos del fútbol son insoportables. Son, la verdad, muy pero muy agresivos y provocativos, la gente de Santa Cruz de la Sierra. Entonces lo encontraron a Rubilio y bueno, fue el cabeza de turco. Ahora, es la primera vez, creo, en las últimas convocatorias que ningún atacante hondureño que juega en la Liga Nacional es convocado. Tú mencionabas recién la lista de los goleadores y coincide que son cuatro los primeros hondureños, pero en esta convocatoria no está Eddie Hernández, no está Benson, no está Tejeda, que han sido los que más frecuentemente convocaba a Coito. Y tampoco Machucar Ramírez. Está Luis Palma. No. Luis Palma es de los... pero tampoco ha metido muchos goles. Bien, el Olimpia entonces prescinde solamente de tres jugadores perfectamente sustituibles en el plantel del técnico Pedro Trocio para su partido en Cortés. El Olimpia fue en Cortés pasado mañana. Con platencia. Los equipos aceptaron, si le llamaban siete, ocho, nueve jugadores, jugar sin seleccionados. Correcto. Bueno. Y Motagua jugará sin seleccionados. Solo que Diego Vázquez deberá armar el rompecabezas defensivo, ¿no? Considerando que además tiene que poner el juvenil. Por el punto de lo que ustedes mencionaban, hay un enredo en el tema de cómo se va a formular el calendario de la Liga después del martes si Motagua va a repechaje. Pero cómo lo va a hacer porque se superponen con fechas de la Liga con Kaká porque el Motagua tiene que jugar semifinales y, digamos, estar en una hipotética final. Sí. ¿Cómo harían? ¿Cómo harían? El primer partido Motagua lo puede jugar el 20 del repechaje, ¿no? Pero ya el 23 o 24 no puede jugar porque debe ir a Canadá. Y la siguiente semana porque fue el 1 de diciembre. Pero hay un partido el viernes que si lo gana Honduras a Panamá, que eso esperamos, la cosa cambia. Que si no lo gana, entonces ya el planteamiento es diferente. Si ganamos contra Panamá, el planteamiento es diferente que si se empata o se pierde. Vamos a una pausa comercial. Regresaremos con el Tyson Núñez en nuestra mesa redonda.